El millonario vuelo que duró tan solo 10 minutos en el espacio, sin lugar a dudas aquí en Texas, ha dado un paso muy importante en la nueva era del turismo espacial. Ante los ojos del mundo y con total éxito se produjo el histórico lanzamiento al espacio de la aeronave New Shipper de Blue Origin, la que partió de la zona desértica de Van Hoor en Texas. Este evento se convirtió en el primer vuelo de la empresa de turismo espacial de Jeff Bezos. A su vez, el fundador de Amazon es el segundo multimillonario que viajaba en su propio cohete. La nave es totalmente automática, lo cual evitó la necesidad de llevar personal entrenado para el vuelo. Los pasajeros durante varios minutos tuvieron la oportunidad de flotar dentro de la espaciosa cápsula blanca. En este vuelo, Bezos y sus acompañantes rebasaron la frontera espacial fijada a una altitud de 62 millas de la atmósfera. Después de 10 minutos y 12 segundos, la aeronave espacial entró nuevamente en la atmósfera terrestre y comenzó a descender con la ayuda de tres gigantescos paracaídas. Según se informó, los pasajeros experimentaron brevemente seis veces la fuerza de la gravedad y tras arribar a tierra... Se escucharon los gritos y los aplausos del exitoso viaje. Finalmente, los pasajeros abandonaron sonrientes la nave, encontrándose con sus familiares, quienes lo recibieron como héroes. Este viaje marca un precedente mundial dentro del turismo espacial. Entre el pasaje se encontraba Mark Bezos, hermano menor del afamado empresario, también la pionera aeroespacial Wally Funk, de 82 años, y un estudiante holandés de 18 años, cuyo padre pagó 28 millones de dólares por el boleto. En Times Square, en Nueva York, turistas y residentes presenciaron el histórico momento. Hace unos días, el cohete Virgin Galactic de Richard Branson viajó el 11 de julio y requirió de dos pilotos. Cabe señalar que los cohetes New Shipper habían realizado 15 vuelos de prueba no tripulados en el 2015. En Dallas, Texas, Juan José Méndez, regreso al estudio. Gracias, Juanjo. Por cierto, después del éxito tan tremendo que ha tenido la empresa, planifica dos viajes tripulados para este año, aunque de momento todavía no han puesto a la venta los pasajes al público.